que lo tienen detectado en ese sentido. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalos. Si apuestas tus 400, a que habrá más de 4.5 goles en este partido, cobrarías hasta 950 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Pues para cómo están las ofertas en la saga del Cruz Azul, bien la pueden jugar. Gorriarán levanta la pelota, atención. ¡Orrante a gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol AT&T 5G! Innovación con propósito. Anotación a reserva de revisarlo, confirmarlo. Histórico de los de la comarca lagunera frente a la máquina. Primera ocasión que le meten cuatro. Cuatro goles al Cruz Azul. El equipo de Santos. Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco quimioterapias. Y ya van 20. A niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguras Fundación Televisa. Y tú ven, la prendió, pero con todo carro, Semilio Rantia. Sí, y ya que mencionábamos y recordábamos ese gol de Pablito Barrera, bueno, fue en ese arco y de forma muy parecida, ¿no? Buscando también ese ángulo. Otra asistencia, una más para un Gorriarán que vive un momento espectacular echándose el equipo al hombro, no solo en la recuperación.